Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de las 24 horas de Daytona 2018. Bueno, finalmente terminaron las 24 horas de Daytona y bueno, los Cadillac fueron los ganadores. Podio para el español Antonio García y mala suerte para el equipo de Alonso, para Yuncadela y para Miguel Molina. Y bueno, la primera gran carrera de resistencia que tuvo 4 pilotos españoles presentes, llegó a su fin con mucho que contar. Y bueno, como yo ya les dije, las 24 horas de Daytona de esta temporada 2018 ya llegaron a su fin. Una carrera que no desmereció a lo que se esperaba de ella. De hecho, con mucha batalla, estrategia, grandes acciones, lluvia y que tuvo un gran pero. Falta de emoción por la victoria en su último instante. Y es que el Cadillac DPI de los pilotos Barbosa al Buquerque Fittipaldi dejó atada la victoria muy pronto. Administrando durante las últimas horas, tres vueltas de ventaja sobre el también piloto de Cadillac. DPI de Middleton, Nasser, Curran y Conway. Equipo que con que todo hay que decidirlo. No tiró la toalla en ningún momento. Llegándose a meter en la vuelta del líder cuando apenas faltaban un cuarto de hora para el término de la carrera. Y conformándose con la segunda posición. Mención más que especial para el tercer clasificado. El MP2 Core Autosport con Bennett, Brown, Dumas y Duval. Que sin tener la mejor alineación posible y sobredeponiéndose a problemas iniciales. Lograron remontar el vuelo para meterse en posiciones privilegio. También en la vuelta del líder. Y la cuarta posición fue para el equipo United Autosport. Aunque no el que la afición española hubiese deseado. El número 32 de Owen, de Sanders, de Resta y Sena. El de Fernando Alonso, Lando Norris y Phil Hanson. Phil Hanson quiero decir. Sufrió problemas crónicos con los frenos que aconsejaron retirar el auto a boxes antes de finalizar la carrera. Si bien Lando Norris volvió en los últimos minutos para ver la bandera a cuadros. Tampoco pudo destacar el vehículo del otro español. El de Daniel Yuncadela. Porque fue la víctima de los pinchazos y sobre todo de los daños de dichos pinchazos provocaron en el auto. Finalizando en undécima posición de categoría con 31 vueltas perdidas. Con mención de los Acura que parecían por momentos grandes favoritos a ganar. Pero que problemas de fiabilidad los condenaron a cerrar el top 10. En la categoría GT LM. Nada pudo hacer Antonio García para frenar a los Ford GT. En una carrera tan inusual limpia. Inusualmente limpia. Sin interrupciones los Ford impusieron su ritmo. Sin errores. Y sin ninguna incidencia. Llegando a aventajar al Corvette de Antonio García en dos vueltas. Algo extremadamente excepcional en la categoría de la igualdad por excelencia. El piloto español se tuvo que conformar con la tercera posición. Mientras que el triunfo cayó en manos de Briscoe, Westbrook y Dickson. El debut de los BMW no fue el deseado. Con falta de ritmo y diversa incidencia. Que dejaron al mejor clasificado a siete vueltas líder. La categoría GTD fue la encargada de añadir algo de emoción a los últimos momentos de la carrera. Quizás de forma algo artificial. Porque el Lamborghini y el equipo Grasser pilotado por Bortolotti, Ingen, Brooks, Brookers. Entonces, Perrera demostró tenerlo todo bien atado. Y sin asentarse ante los ataques del Mercedes de Blikmulen. Que cruzó la línea de meta en cuarta posición. Ya que el podio lo completó el Acura de Lich, Parente. La carrera no mejoró para Miguel Molina. Sufriendo con su auto en múltiples contratiempos. Y siendo la mejor noticia el buen sabor de boca dejado por el piloto español en sus rebelos. El Ferrari 488 acabó a casi 40 vueltas del ganador. Y unas 24 graditonas sin duda quedarán para el recuerdo. Las primeras de Fernando Alonso que afirmó deseando repetir. Y también las primeras de Daniel Yuncadela que espera tener un largo futuro en la resistencia. Las primeras de Molina el cual se ha convertido por méritos propios en alumno aventajado dentro de la casa de la marca Ferrari. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Y con esto me despido. Adiós, camifuera. Chao.